El Diputado Provincial de Deportes, Caza y Ciclo Integral del Agua visitó Pina y Benacer. El municipio de Pina de Montalgrao recibió la pasada semana la visita de Iván Sánchez, Diputado Provincial de Deportes, Caza y del Ciclo Integral del Agua. Desde su consistorio se le trasladó los problemas existentes en la localidad con la presión del agua y con la calcificación de las tuberías, iniciando estudios necesarios para solucionar los problemas existentes. El diputado también visitó el municipio de Benacer. Durante la visita, la alcaldesa Sara Navarro y el teniente alcalde Germán Salvador expresaron su oposición a llevar a cabo el ya aprobado proyecto de bombeo de aguas residuales en Benacer y solicitaron colaboración a la Diputación de Castellón para llevar a cabo actuaciones de sustitución de las redes de agua potable.